Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la FM de Dios. Recuerda nuestra dirección, en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Hoy es un día muy especial. Hoy debemos pensar en el mandato que tenemos del Señor. El Señor le dijo a los discípulos, hoy les dio un mandato, lo que se le llama el mandato misionero. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero eso no era únicamente para los discípulos en aquel momento, sino para todos y cada uno de nosotros, y de manera especial a quienes el Señor nos ha llamado a servirlo y a extender el reino de los cielos. Y como bautizados tenemos también del Señor esa misión, que vayan a ser discípulos. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan mis discípulos. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que me han dado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando es la venida del Espíritu Santo, iba a venir, o sea, antes del Señor irse, le dice a los discípulos, no se aparten de Jerusalén, sino que esperen la promesa que el Padre les ha prometido. Y justamente la promesa del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean mis testigos en todas las partes, hasta los confines de la tierra, nos va a decir el Señor en esa promesa. Entonces, ¿cómo hacer que hoy, y pensar que hoy, de una manera muy particular, nos va a recordar lo que el Señor le entregó a una persona tan especial, tan sencilla, tan pequeña de estatura, pero tan grande su corazón, que supo obedecer al Señor y le supo llevar adelante ese mensaje y ese mandato misionero. Por eso no nos olvidemos que cada uno de nosotros tenemos del Señor el mandato. Tenemos que obedecer. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, le dice el Señor. Dios, eso es cuando ya el Señor resucitado se le aparece a los discípulos y les dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esto es del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versos del 18 en adelante, hasta el final del capítulo. Vayan. ¿Cómo es? Vayan y hagan que todos los pueblos sean, todas las naciones sean mis discípulos. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bautícenlos y después dice, enséñenles. Por eso necesitamos la evangelización. El Papa Francisco ha dicho, es urgente evangelizar a los paganos bautizados en la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ser, cumplir con el mandato misionero? Ir a evangelizar, ir a llevar el mensaje, estar pendientes de cómo nosotros podemos ser instrumentos de bendición. Necesitamos ser menos, ¿cómo vamos a catolizar? Sí, nos gusta mucho catolizar más, no a evangelizar. ¿Por qué razón? Hay una rosa muy poderosa porque resulta que nosotros, como le preguntaron una vez a Madre Teresa de Calcuta, allá en el Vaticano, una reunión muy solemne y muy importante, y le preguntan a Madre Teresa de Calcuta, ¿qué es evangelizar? Y nos dicen que ella bajó su rostro y se quedó por unos segundos con el rostro hacia abajo y luego levanta el rostro y dice, evangelizar es tener a Cristo y dar a Cristo. Por eso necesitamos primero nosotros para evangelizar, haber sido evangelizado, haber tenido un encuentro con el Señor, haber conocido y haber experimentado justamente en nuestro corazón el regalo más grande que Dios ha dado a toda la humanidad, que ha sido el regalo de su Hijo Jesucristo. Esa es la mayor manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia la humanidad entera. Entonces, pero tenemos que creer y creer y recibir al Señor como nuestro único Señor y Salvador personal para darlo a conocer. Y Jesucristo, tenemos que tener la claridad que Jesucristo tiene que ser conocido, amado y servido. ¿Cómo? Tiene que ser conocido, amado y servido. Atención, tiene que ser conocido, amado y servido. Entonces, estamos llamados justamente a dar a conocer al Señor. O sea, teniendo al Señor en cada uno de nuestros corazones, darlo a conocer. Y es que es tan grande y tan mal lo que experimentamos justamente cuando creemos en esto, en esta verdad que es del Señor, que como podríamos decir junto con el salmista, ¿cómo le pagaré al Señor? Pues levantando la copa de la salvación, llevando a otros, a muchos, a muchas personas, llevándolos al conocimiento del Señor. Porque de verdad que la paga del Evangelio es el Evangelio mismo. Cuando uno puede dar a conocer al Señor, trae una satisfacción tan grande y tan extraordinaria que de verdad uno se siente lleno y satisfecho de hacer lo que tenemos que hacer. Porque muchas cosas podemos hacer, pero una sola cosa es necesaria. O sea, poder mostrar realmente y dar a conocer a Cristo Jesús el Señor, que es el que va a hacer esa obra transformadora en cada una de nuestras vidas. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, que todas son hechas nuevas. El Señor hace de nosotros una nueva creación cuando recibimos y creemos en el Señor Jesucristo. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Hoy desde este programa de Fiesta en el Cielo queremos hacer una felicitación muy especial a todas las comunidades y toda la familia Paulina. Hoy se celebra justamente un regalo muy grande que Dios dio a la iglesia, que fue justamente el Padre Alberione. Ya vamos a estar hablando justamente en el programa porque, claro, nos atañe muchísimo y a esta emisora también porque todo esto es el sueño y producto de esa oración, de ese hombre tan especial que surgió dentro de la iglesia, el Padre Alberione, que es el fundador de todas las comunidades paulinas, de toda esta maravillosa familia tan extraordinaria que hay a lo largo y ancho de todo el mundo y diferentes comunidades que él fundó. Así que vamos a estar justamente hablando de ese gran hombre. Pequeñito pero con una grandeza en su corazón y en su espíritu porque le creyó a Dios. Entonces, ¿qué importante es cuando una mamá tiene mucho que ver en la fe de un niño? Y bueno, cuántas cosas maravillosas podemos nosotros entender y comprender del mandato misionero del Señor. ¿Cuál es el mandato misionero del Señor? Enseñen pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A las diez y media de la mañana del 4 de abril de 1884, en San Lorenzo de Fossano, en Italia, en un pueblo de Piemonte, tierra de muchas montañas, en un humilde hogar campesino nace el niño Santiago Alberione. Santiago va a ser uno de los hombres eclesiales más creativos y geniales del siglo XX. ¿Cómo? Santiago va a ser uno de los hombres eclesiales... Creativos y geniales del siglo XX. Aquel no va a llegar a ser un sacerdote enamorado de la Biblia. Un sacerdote enamorado de la Biblia. No, no, yo no escuché, yo no escuché. Un sacerdote enamorado de la Biblia. Empeñado en dar a conocer al mundo el libro sagrado, dedicar toda su vida, llevar a todas partes la palabra de Dios con los medios de comunicación social. Vuelvemos a leer el mandato misionero, discúlpeme, mi amor. Vayan pues a la gente... ¿Cuál es el mandato misionero? Vayan, esto es usted del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Y siguiente, dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Qué sucedió con esa familia tan especial? Mire que, cómo comprenden lo importante de ese momento, cuando el niño se lleva precisamente a la pila bautimal. Cuando Santiago nació, era una criatura muy frágil. Sus padres estaban muy preocupados por su precaria salud, tanto que lo bautizaron de emergencia el día después de su nacimiento. ¿El día después de qué? De su nacimiento. El 5 de abril, sábado anterior al Domingo de Ramos, de 1884. El padrino fue su tío paterno, que se llamaba también Santiago, y la madrina, una de sus tías, hermana de su madre. Su mamá, la señora Teresa, desde antes de nacer, puso a su hijo bajo la protección de Nuestra Señora de la Flores, patrona de las madres y de los recién nacidos. Entonces, ¿cuál es lo que influye verdaderamente en cómo es importante la madre puede influir muchísimo en la vocación? Santiago, el niño Santiago empieza a crecer, y ya cuando es un niño de ciertos 5 o 6 años, dice tal vez porque Santiago tenía una salud precaria y un carácter silencioso y más dispuesto a escuchar las cosas de Dios que sus inquietudes, inquietos hermanos, mamá Teresa, tenía una cierta preferencia por el niño Santiago. Cuando en invierno tenía alguna oportunidad, se retiraba con él a sitios apartados y le hablaba de Dios, de su madre, la Virgen Santísima, y le enseñaba a hablar con ellos, es decir, a rezar. A este niño, fíjate, habían otros hermanos, pero a este niño le dedicaron... Sí, porque era como muy frágil, muy pequeñito, muy como bueno, entonces justamente se le llevó, y sobre todo a esta madre, que se llamaba la mamá de Santiago Albarione, el padre de Santiago Albarione, justamente se apartaba con él para, dice que la mamá tenía una cierta preferencia por el niño Santiago, cuando en invierno tenía alguna oportunidad, se retiraba con él a sitios apartados y le hablaba de Dios y de su madre, la Virgen Santísima, y le enseñaba a hablar con ellos, es decir, le enseñaba a rezar. Le enseñaba a rezar. En una oportunidad, mamá Teresa lo llevó hasta el santuario de la Virgen de las Flores para renovar ante aquella imagen su consagración a la madre de la misericordia, tal como lo había hecho en cada uno de sus hijos. Y hay algo tan bello que también influye muchísimo, yo no creo, fíjate tú, la vocación, el amor, la ternura, todo lo que se puede hacer por un niño, atención, ¿qué puede hacer una maestra por un niño? Dice que Santiago... Una, ¿cómo se llama? Una catequista. Sí. Santiago fue al primer grado de primaria junto con 88 compañeros más, la maestra que tenía que atender aquel curso tan numeroso se llamaba Rosita Cardona. ¿Cómo se llamaba la maestra? Rosita Cardona. Rosita Cardona. Un día cuando Santiago tenía apenas seis años, la maestra Rosita le preguntó delante de todos sus compañeros qué quería hacer cuando creciera. Él respondió sin dudarlo y con mucha seguridad, quiero ser cura. ¿Cómo? Quiero ser cura. Dice que el niño respondió sin dudarlo y con mucha seguridad, quiero ser cura. Fíjese usted lo que influye la mamá en la vocación de un niño, y además en el criterio. Cuando le preguntó, fíjese, habían 88 compañeritos, seguramente que eso sería motivo de burla, porque, pero, ¿cómo respondió? En aquella escuela pasó Santiago parte de su infancia. No le gustaba mucho jugar y se distraía leyendo historias de héroes. Se interesaba mucho por conocer la vida de aquellos líderes que fueron famosos por ser capaces de dirigir a otros hombres y servirles de modelo. Cuando creció, tal como lo había pensado, siempre se convirtió en el padre Alberioni. Recordaba así a su maestra de primaria. A su maestra. Bueno, entonces vamos a ver, los que están escuchando en estos momentos, ¿qué puedes hacer tú, catequista, que me está escuchando? ¿Qué puedes hacer tú por un niño? Mamá, que me está escuchando. ¿Qué puedes hacer tú por ese bebé, por ese niño? Bueno, la maestra. Influye tanto en la ternura para enamorar a un niño de una vocación. Bueno, de una vocación. ¿Cuál es la vocación? Por ejemplo, tantas cosas que se puede hacer por un niño para que se enamore y quiera pasar, no hacer del montón. bendición, porque la mayoría de las personas ahorita están aprendiendo lo que el mundo dice, pero no es lo que el mundo nos dicta, no es el reino de las tinieblas lo que tenemos que hacer caso, sino cuando tenemos la oportunidad de ser instrumentos de bendición para esa nueva, ¿cómo se llama? No hay personas que vienen y que están detrás de nosotros. Dice, cuando creció, tal como lo había pensado, siempre se convirtió en el padre Alberioni. Recordaba así a su maestra de primaria. Recuerdo un día del año escolar 1890-1891, la maestra Cardona, tan buena, verdadera rosa de Dios, dedicadísima a sus obligaciones, entregó a varios de sus 80 alumnos sobre los que pensaban hacer de grandes y yo fui el segundo a quien hizo la pregunta, reflexioné un poco. Luego me sentí iluminado y respondí decididamente para sorpresa de todos los alumnos, quiero ser cura. Desde aquel día, desde aquel día, los compañeros y algunas veces los hermanos comenzaron a llamarle cura, en vez de burlarse de mí, otros para recordarme mi obligación. Unos para burlarse y otros para recordarme mi obligación. Pero fíjate tú, por eso necesitamos estar en esa comunión con el Señor. ¿Qué le enseñó la mamá? Le enseñó a dedicar, dice aquí que cuando era invierno tenía alguna oportunidad, se retiraba con él a sitios apartados y le hablaba de Dios, de su madre, de la Virgen Santísima y le enseñaba a hablar con ellos, le enseñaba a hablar con ellos, le enseñaba desde niño a ser de oración. ¿Y qué sucedió después? Esa experiencia de ir al seminario. Dice que el seminarista Santiago en los estudios se defendía bien, pero sin sobresalir, era ejemplar en su conducta. Todos los compañeros lo querían por su personalidad pacífica y su rostro siempre sereno. Se hacía, atención, atención, se hacía notar por su inclinación a la oración. ¿Cómo? Se hacía notar por su inclinación a la oración. Comulgaba casi, casi, comulgaba casi, 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 todos los días, cosa bastante rara en su tiempo, incluso entre los seminaristas. Con frecuencia acudía a la capilla para orar. Esa se destacaba por la oración personal. ¿Quién influyó? La mamá desde su hogar. Luego tiene una maestra. Una maestra que... Es como un camino trazado por el Señor mismo, porque todo está dentro de un plan puro y perfecto. Vamos a música y luego venimos que les vamos a contar justamente de historia. En siete minutos van a escuchar de un trabajo que tenemos por aquí para que nos deleitemos de este gran regalo de Dios a la iglesia que ha sido el Padre Alberione, Padre de las comunicaciones. Y nosotros en este campo... Y nosotros de verdad, como experiencia, nosotros en Verbo y Vida, nos da muchísimo gusto... Este es el carisma de nosotros, los medios de comunicación. Y sabemos que por ahí, porque el Papa Juan Pablo II profetizó que los púlpitos en el futuro serían, los púlpitos de la iglesia serían los medios de comunicación. Vamos entonces a música y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el mandato misionero, Isidra? ¿El mandato misionero? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a poder hacer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Estamos escuchando una experiencia hermosa con Santiago Alberioni, un apóstol de la comunicación social, un sacerdote con toda la fuerza del Espíritu Santo para cumplir con ese mandato misionero. Pero, vayan por todo el mundo y prediquen. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Escuchemos entonces este trozo que nos interesa muchísimo escuchar. Y que mucho tiene que ver una mamá, una maestra, una alma que se abre justamente a escuchar la voz de Dios. Porque mire, una cosa tan extraordinaria como el Padre Alberioni. Me encanta saber esta gran noticia, cómo el Señor le encomienda esta misión de ser como San Pablo, pero ya en esta época moderna, en esta época, en estos tiempos. Y es cuando empieza justamente con ese gran deseo de que la prensa, los medios, la radio, todo eso fueran justamente instrumentos de Dios para llevar justamente la buena noticia, la buena nueva. Y es hermoso saber que esa misión, cómo la alcanzó Él justamente en la oración sobre sus rodillas, nos cuenta la historia que pasaba de cuatro a seis horas de oración personal. De cuatro a seis horas. Muchas veces el Señor quiere hacer grandes cosas, pero lo más importante es que tenemos que ser obedientes y la obra del Señor se construye sobre las rodillas, no de ninguna otra manera, ni de ninguna otra forma, sino unidos al Señor, porque unidos a Él podemos dar fruto y los frutos que el Señor quiere. Cuando se está en oración, ¿cómo se llama los científicos? Prueba, ensayo, ¿y qué? Bueno, prueba, ensayo, a ver si alguien me lo dice por ahí en algún mensaje. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Fíjense ustedes, cuando hay oración, cuando hay esa experiencia con el Señor, no importa cuáles son los resultados, lo importante es qué tiene Dios para nosotros. Dice, el joven seminarista comenzó el quinto curso de bancherato, pero no lo terminó. Pero, en el mes de abril de 1900, sucede algo inesperado. Fue despedido del seminario de Bra y regresó a su casa. No se sabe por qué las autoridades del seminario sacaron a Santiago. Algunos dicen que leía mucho y hasta le llegaban libros desde afuera del seminario. Lo cierto es que se sintió muy triste y en su diario escribió lo siguiente. Era joven. Por eso uno tiene que ir y siempre he tenido la experiencia de orar por algún sacerdote de los que han sido rectores del seminario. Que tengan sabiduría y discernimiento, porque de pronto se pueden hacer cosas, echar fuera a alguien que está dentro del plan de Dios en una forma tan comprometida y sin embargo no es entendido. Entonces, para eso pedir lo hacía cuando estuvo el Padre Lucio. Siempre oré por él para que el Señor le diera a él discernimiento y sabiduría. Hoy tenemos que seguir haciendo, porque no sé, siento eso en mi corazón, por el sacerdote que hoy en día es el Padre Balsa, rector del seminario. O sea, para que tengan sabiduría y discernimiento con mucha claridad. Saber discernir esta obra tan sagrada como es conducir un seminario. Se sintió muy triste, ¿no? Y escribió, era joven, niño adorado por los padres, amado por los hermanos, estimado por los superiores, admirado por los compañeros. La esperanza más bella me parecía sonreír. Mi índole soñaba con felicidad y grandeza. Pasaron años turbulentos para mi naturaleza, fatal para mi instinto que anhelaba, lanzaba alabanza y grandeza. Y ahora tengo 18 años. Las desilusiones han seguido a la ilusión del abismo al abismo. Pero la gracia de Dios y María me salvaron y ahora deseo vivir. Obligado a trabajar, cuando regresó a casa de familia, su padre Miguel lo puso a trabajar la tierra junto con sus hermanos. Santiago nunca abandonó su sueño de ser sacerdote. Cada día que pasaba, anhelaba más volver al seminario. Su madre, doña Teresa, veía el sufrimiento de su hijo. Su madre, doña Teresa, veía el sufrimiento de su hijo. Y quiso hacer todo lo posible para ayudarlo. Teresa habló de nuevo con el párroco del pueblo, Juan Bautista Mortecino. Este sacerdote entendió el dolor de su madre y supo ver la verdadera vocación de aquel joven que nunca abandonó ni por un instante el deseo de ser cura. El párroco intercedió a favor de Santiago y con su recomendación entró de nuevo al seminario. La intervención de Juan Bautista Montecino fue decisiva para el futuro de Alberione. Sin aquella recomendación especial del párroco no hubiese podido entrar de nuevo en ningún seminario. Santiago no volvió al seminario de Hebrá, sino a otro, al de la diócesis del Alba. Entonces, cuando lo llevaban al seminario que iba a entrar, llevaban una vaca, el padre, el papá, y toda la familia conocían el deseo de Santiago de llegar a ser sacerdote, cuando fue admitido en el seminario de Alba, aunque su padre lamentaba perder su mano de obra en la labranza de la tierra, se preparó para acompañarlo hasta el nuevo seminario. El señor Miguel y el hermano mayor, Juan, prepararon el viaje en una carreta jalada por una vaca. ¿Jalada por quién? Una vaca. Que era el único transporte que tenía en la casa. Subieron su maleta y emprendieron el viaje. Cuando llegaron al patio del seminario, uno de los jóvenes estudiantes dirigiéndose a otro compañero dijo entre risas, burlonas, este viene a estudiar con la vaca. Y el nuevo seminarista respondió rápido, rápido y con buen humor. Respondió, ¿cómo? Rápido y con buen humor. ¿Qué hizo la madre Teresa cuando le preguntaron qué es evangelizar? Baja su rostro. Bajó su rostro. Evangelizar es tener a Cristo y dar a Cristo. Entonces, este seminarista que lo estaban tomando el pelo, siempre dijo, el nuevo seminarista respondió rápido, con buen humor, siempre y cuando la vaca no me coma los libros. Entonces, en aquella broma, se decía que quien se quedaba analfabeta era porque una vaca le había comido los libros. En el nuevo seminario, Santiago cambió radicalmente su conducta. Allí, dentro del seminario, conoció a un culto profesor, el padre Francisco Chiesa, quien se convirtió en su director espiritual. ¿Se convirtió en qué? En su director espiritual. Santiago estableció con él una profunda amistad. El aprecio mutuo duraría toda la vida. El padre Francisco lo impulsó a desarrollar su genio creativo y su profunda vocación. Santiago se convirtió en un estudiante destacado y comenzó a ser conocido entre sus compañeros por su poder de convicción y de influir en los demás. ¿Y de qué? Influir en los demás. Era ya los dones el líder que comenzaba a sumarse a su vida. Aunque pasaron los años, Santiago Albirione y el padre Francisco fueron siempre grandes amigos. Cuando Albirione comenzó a construir su gran obra, el padre Francisco estuvo a su lado. Fue su fiel consejero y hasta vivió siempre en la misma congregación que él fundara. Entonces, ¿qué vamos a admirar de esta... ¿cómo se llama? Me encanta la experiencia que él tuvo, que dice que se llevó, pues era como el secreto de su corazón, pero de alguna manera han revelado justamente esa experiencia que tuvo esa noche de Navidad. De Navidad, no, de fin de año y empezaba el otro año, ¿no? Que por mandato del Papa pidió que se mantuvieran, pues pasaran la noche en oración, en vigilia, ¿verdad? Por las necesidades que había dentro de la iglesia. Y él, dicen que en esa noche, frente al Sagrario, él pudo experimentar el llamado del Señor para trabajar con mucha fuerza y mucho poder y gracia de Dios en los medios de comunicación. Dice que en ese momento, ese sueño, pasaron por su mente, o sea, las cámaras de televisión, todas las cosas que se usan... La imprenta. La imprenta. Todas esas cosas pasaron justamente por su mente y esto después se convirtió en la gran bendición de Dios porque todo eso lo pudo plasmar él. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero se basó en qué? En la oración. De cuatro a seis horas de oración diaria. Cuando él se apartaba como seminarista a orar, se apartaba a orar, estar en oración, cuando Alberione comenzó a estudiar la teología dogmática y la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura... Porque fue un enamorado de la Sagrada Escritura. Se destacó por encima de sus compañeros. Se destacó por encima de sus compañeros. En un momento en que el profesor de esa materia tuvo que ausentarse por causa de una enfermedad, Santiago asumió las clases. Los otros seminaristas, aunque él era uno de los alumnos, lo respetaron y lo aceptaron, convencido de sus conocimientos y su don de liderazgo. ¿Cómo se hace un líder? De rodillas, delante del Señor, delante del Santísimo. Sus superiores, que lo habían seguido con atención, pudieron darse cuenta de la firme vocación del joven seminarista y del carisma que desprendía. Estaba a la vista. Nadie ni nadie lo apartaría del camino hacia Dios. Por unanimidad, sus superiores admitieron la ordenación del seminarista Santiago Alberione. En la Catedral de Alba, el 29 de junio de 1907, a la edad de 23 añitos, el diácono Santiago Alberione, junto con 10 compañeros de clase, fue recibido por Monseñor José Rey para la ordenación sacerdotal. Estuvieron presentes su mamá Teresa, sus hermanos. Faltó su papá, que había fallecido unos años atrás y no pudo ver aquel momento en el que el sueño de Santiago se cumplía. Como era la costumbre, escasas horas después de la ordenación, el joven sacerdote viajó hasta la casa paterna. Y para esa primera misa, a la iglesia de San Martín de Cheresco, acudieron muchos campesinos de la región. Suspendieron los trabajos de recolección de trigo para unirse a los festejos en honor al nuevo sacerdote y acompañar el júbilo de la familia Alberione, la más conmovida y feliz fe, su madre Teresa. Ella sintió en su corazón de madre que Santiago había sido llamado por Dios a una gran misión dentro de la iglesia. Oigan, pero esto... Formó parte también de Vaticano II. O sea, tiene muchas cosas, de verdad que es apasionante. Yo, por lo menos, a este santo, a este hombre de Dios, le he admirado. Tengo, figuras, 52 años porque mi hermana mayor es religiosa de las hijas de San Pablo. Por lo tanto, siempre he estado ahí en este saber y sobre todo del padre Santiago Alberione. También mi hermana, mi segunda hermana, también estuvo varios, casi un año en la comunidad de las hijas de San Pablo. Y ella nos contaba, ella lo conoció personalmente. Mi hermana, la que no es religiosa, es la segunda de mis hermanas, tuvo también esa experiencia realmente y decían, o sea, las maravillas justamente de este santo hombre de Dios. Fundador de muchísimas comunidades, pia discípula, pastorcitas, comunidades religiosas para hombres, para muchachos. O sea, una cantidad de obras que el Señor, a través de él, de un, digamos así, una insignificante persona porque era tan pequeñita y tan frágil, pero con un corazón en las manos justamente del Señor y a los pies del Señor logró todo lo que el Señor le fue inspirando. Así que bueno, qué alegría poder compartir con ustedes hoy día de Santiago Alberione llamado el padre de las comunicaciones. Buendito sea Dios, nos alegra muchísimo esta emoción que nos da de saber que tenemos una admiración por la familia Paulina. Y somos parte de ella porque al estar mi hermana allá pues somos, de verdad que somos, nos aprecia muchísimo y nosotras a esa comunidad. Así que bueno, saludos aquí. Y somos admiradores de esa gran obra. Y un saludo muy especial porque quien nos regaló justamente esta historia del padre Alberione fue un sacerdote joven que estuvo en estos días aquí en las librerías de los Paulinos y bueno, nos hizo ese junto con una película que tenemos que estamos deseosos de ver. Así que bueno, un saludo al padre, creo que se llama padre Pedro de Chihuahua, este sacerdote de los Paulinos. Un sacerdote joven. Y muy conocido de mi cuñada, la monja, ¿oyó? Pues yo tengo una cuñada que es monja. Bueno. Bueno, hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo en la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.